¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Hola amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Entonces, pues justo como les decíamos en las historias, para que los que no sepan, pues estamos en redes sociales. En Instagram estamos como arrobajuempodcast. También nos pueden buscar en YouTube y en Spotify como Jóvenes Soñadores. Ahí pueden ver nuestros episodios o pueden escuchar nuestros episodios cuando ustedes gusten. Y justo como les decía, justo en las historias de Instagram, hoy tenemos dos invitadasos de honor. Señor, tenemos a los hermanos de Amoris Christi para hablarnos de un tema como muy interesante, muy apasionante y que es parte primordial dentro de la misión de la iglesia. Vamos a hablar un poquito sobre la vida consagrada. Bienvenidos, hermanos. Gracias. Pues nos pueden, cuando se pueden presentar, nos pueden hablar como un poquito de ustedes. Muy bien. Pues yo soy el hermano Alan Saldaña. Yo soy el servidor general, el superior de la comunidad y fundador de la Comunidad Servidores Amoris Christi. Somos una nueva comunidad, una nueva realidad de la iglesia que comenzó hace 10 años en Valencia, España, pero que se fundó canónicamente. Ha comenzado su caminar canónico aquí en la Quidiocese de Toluca. Hace ya, van a ser 5 años. Y yo soy el hermano Santiago, soy el secretario general de los servidores Amoris Christi. Soy de Valencia, España, originario. Y pues también estamos aquí, gracias a Dios, sirviendo ya varios años en la Quidiocese de Toluca. Perfecto, muchas gracias. Y pues vámonos ahorita ya, de lleno con este episodio, con esto. Y que, bueno, para que nos platiquen un poquito, me gustaría que nos platicaran un poquito de qué es la vida consagrada. Muy bien. Bueno, pues la vida consagrada es un estado de vida que nace desde los primeros siglos en la iglesia, desde el primer siglo. San Pablo ya habla de la vida consagrada cuando habla de que nos recomienda que no se casen. Y hay hombres y mujeres a los que le llaman los vírgenes, tanto hombres como mujeres, que guardan su virginidad, su estado, su cuerpo, y se lo consagran a Dios. Se quieren dedicar totalmente a Dios. Y ahí nace la vida consagrada y aparece, porque es en la Sagrada Escritura, motivada mucho por Pablo. Pablo y San Juan, podemos decir, son dos iniciadores de la vida consagrada en el aspecto de la virginidad y el guardar el celibato y demás. Después del Concilio Vaticano II, la vida consagrada tiene una nueva terminología, digamos, una nueva perspectiva, utilizando esa palabra, y la divide básicamente los estados de vida en secular y consagrados. El estado de vida secular vendrían siendo los diosesanos, la vida diosesana, sacerdotal, que solamente son sacerdotes en una arquidiócesis, una diócesis, el matrimonio, que son seculares, institutos seculares, etc. Son formas de vida que no hacen votos ni demás. Y la vida consagrada es el estado de vida de hombres y mujeres que se entregan totalmente a Dios también, pero de una forma radical, con un radicalismo. Y esa radicalidad se ve reflejada en los consejos evangélicos. Entonces, los consejos evangélicos van a ser lo que constituye la vida consagrada, dándole forma a esa forma de vida. Entonces, tiene tres aspectos de la vida consagrada con la que tú sabes que alguien es consagrado, como se le llama, ¿no? Que es la fraternidad, que tiene un carisma y una espiritualidad, y los consejos evangélicos que ya hablaremos más adelante de ello. Ok, este, ok, ok. Y ustedes como en vida consagrada, más o menos, como que, bueno, específicamente hablando de su comunidad, como a qué se dedican, que hacen de, incluso, por ejemplo, en este caso diferente, ¿qué hacen de diferente a un sacerdote? Que a lo mejor ya hay una idea un poquito más general de lo que hacen los sacerdotes. Entonces, ¿qué hacen de ustedes un poco de diferente a la vida de un sacerdote? Bueno, la vida consagrada puede, son realidades, en el caso del hombre, pueden ser consagrados sacerdotes y no sacerdotes, nosotros somos hermanos, primero Dios en nuestra comunidad es mixta, va a haber sacerdotes también, vamos para allá también nosotros, pero vamos a ser sacerdotes consagrados, no sacerdotes diosesanos, no seculares, sino vamos a ser consagrados. La diferencia es que nosotros vivimos un carisma, ¿no? y una espiritualidad. La diferencia del consagrado al secular es que nosotros tenemos un carisma que nos constituye como comunidad. En nuestro carisma, lo que nosotros nos dedicamos es a la vida espiritual, al revivir la vida espiritual en la iglesia, nuevamente, especialmente en la juventud, entonces, en tres ramas, ¿no? que es la dirección espiritual, el acompañamiento vocacional y la misericordia. Entonces, somos como los consagrados, cada comunidad o asociación o instituto se especializa en algo y se hace como, digamos así, ¿no? Como si fuera un ejército a la iglesia y son como las élites o los ciudadanos específicos o expertos en algo. En nuestro caso nuestro, pues es la vida espiritual y el acompañar espiritualmente, sobre todo a la juventud, ¿no? A las familias y a los jóvenes, nos dedicamos a eso, ¿no? A la vida espiritual, es la diferencia. Toda nuestra vida está entregada a la vida espiritual, a formar nuevamente, a enseñar a rezar, a enseñar a escuchar a Dios, a sentirla, a descubrirla en la vida, a dirigirse correctamente. Eso nos dedicamos nosotros a la escucha de las personas, a escuchar sus necesidades, sus problemas, las 24 horas. No estamos todo el tiempo dedicados a eso específicamente. Ok, ok. Perfecto. Y una cosa como también importante que yo creo que es muy conocido también dentro de la vida consagrada, pero no hay como una profundización en conocimiento sobre eso, es el tema de qué son los votos, qué votos hay dentro de la vida consagrada y dentro de los diferentes carismas o grupos de vida consagrada, y por qué se hacen, por cuál es la idea de hacer estos votos, que pues hacen como una cierta renuncia comparada a una vida normal como laico, ¿no? Bueno, eso es lo que va a caracterizar de manera suprema la vida consagrada, a diferencia de los demás estados de vida, ¿no? Matrimonio, sacerdocio de cesáneo, etc. ¿Qué es los votos? Los votos son la vida radical del seguimiento de Cristo, es querer ser como Cristo fue, ¿no? De manera radical. No todos queremos invitar a Cristo de alguna u otra manera, todos los estados de vida, todas las vocaciones lo hacen, pero el consagrado lo intenta hacer de manera radical a través de tres votos que se llaman tradicionalmente consejos evangélicos, porque son tres consejos que caracterizan a Cristo en su vida, que es la castidad, la pobreza y la obediencia. Cristo fue obediente siempre desde niño, creció, aprendió sufriendo a obedecer, dice la Sagrada Escritura, fue a la cruz obedeciendo al Padre, entonces toda su vida fue obediencia total, le gustara o no, obedecía, fue pobre siempre, o sea, compartía lo que tenía, no era que fuera miserable, sino tenía bolsa, Judas era el encargado del económico, tenía una bolsa, pero esa era de todos, no era para todos, se compartía, es lo que hace el religioso, no nada es suyo, nada es propio, sino todo lo compartimos, todo es de la comunidad, no tenemos nada propio, nosotros no tenemos propiedad, sino vivimos totalmente en esa radical de pobreza para seguir a Cristo, y la castidad, pues el no poder, vivimos radicalmente el cuidado del cuerpo, en el sentido, pues no podemos casarnos, no podemos tener hijos, no podemos vivir la impureza en todos los sentidos, de vista pensamiento o acto, no se puede, en el sentido de que nosotros lo decimos porque me da la gana, no porque es que la Biblia dice que antes de casarse no se puede, o es que no se puede, no, nuestro caso es para siempre por decisión propia, no por una ley canónica, sino porque nosotros, si un día la iglesia dijera, vamos a abrir y los otros se pueden casar, los dioses sanos, el religioso no se puede casar, el consagrado no se puede casar, porque él ha decidido hacer un voto de castidad, porque quiere, no porque Dios se lo pidió y porque quiere, y esa es la diferencia, los votos son eso, vivir radicalmente como Cristo vivió, imitando a Cristo en totalidad, viviendo la castidad, pobreza y obediencia. Ok, entonces, bueno, por lo que en día está voto de obediencia, de pobreza y de castidad, ¿hay más votos aparte de esos o son los únicos que hay? Cada comunidad puede agregar más votos, ¿no? En sí, son los tres consejos evangélicos, son los únicos que hay, no hay más, y todas las comunidades hacen esos tres, algunas comunidades antiguas, como los cartujos, como los benedictinos, que son muy antiguas, hacían nomás un voto, cosas así, de castidad, o una de obediencia, o así faltan los tres, ¿no? Pero porque los vivían ya, y venían incluidos en esos votos, entonces todos los consagrados, todos hacen, básicamente viven y hacen los tres, y ya hay cada instituto, o cada asociación, o cada comunidad religiosa consagrada, puede agregar, entonces hay comunidades que hacen voto de educar, o dar la vida a los enfermos, o amar, nosotros por ejemplo hacemos uno de amar hasta ser víctimas, o defender las verdades y dignas de nuestra madre, o sea, cada quien hace alguna, un voto dependiendo de su carisma, su espiritualidad que el fundador dé, pero bueno, estos tres son los evangélicos, son los únicos que hay, los fundamentales, ya los demás son dados por el fundador, ok, esa comunidad, ok, perfecto, y, y bueno, aquí voy a hacer una preguntita más antes de irnos al corte, básicamente, o sea, cuál es el fruto espiritual, por así decirlo, o qué frutos espirituales se buscan haciendo estas renuncias, porque bueno, es muy de la tradición del cristianismo, que se busquen ciertos frutos, o sea, que se busquen ciertos bienes espirituales, a través de la renuncia de ciertas cosas, que naturalmente son, no, no es que sean malas, sino que son buenas, no, entonces, y, que podemos, o sea, como que bienes espirituales hay detrás de, y, hacer estas, estas renuncias, o estos votos, que al final de cuentas, como tú nos dices hermano Alan, y son una convicción, no, más que una obligación, pues hay hombres y mujeres, que Dios llama a vivir una radicalidad, para dar testimonio al mundo, de la existencia de Dios, de que se puede vivir como Dios vivió, en este, cuando se encarnó, cuando se hizo hombre, cuando el verbo se hizo hombre, en Jesucristo, cuando Dios se hizo hombre en Jesucristo, y ese vivir es radicalidad, Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía, que la vida consagrada, eran pequeñas, como embajadas del cielo en la tierra, porque, se vivía como el cielo va a ser, entonces, es una forma escatológica, en esta vida, nuestra fe cree, que todo lo que Cristo enseñó, todo lo que está revelado, incluso en lo de la otra vida, el cielo, es lo escatológico, o cuando llegue el fin del mundo, y la segunda venida del Señor, este, se puede vivir ya aquí, de una manera imperfecta, pero se puede empezar a vivir aquí, ¿no? Entonces, Cristo dijo que en el cielo, no iba a haber matrimonio, o sexo, etcétera, ¿no? seremos como ángeles, dijo, entonces, si eso es así, tiene que empezar, se tiene que poder vivir aquí también, tiene que haber gente llamada a vivir eso, ¿no? Que es la castidad, el otro, en el cielo, habrá fraternidad, y solo seremos hermanos, solo habrá hermandad, dijo Jesucristo, entonces, significa que, todos compartiremos, y no habrá egoísmo, y no habrá una cierta propiedad, entonces, se tiene que vivir aquí, esa pobreza evangélica, ¿no? Y la obediencia, pues todos estaremos en el Padre, con el Padre, entonces, ¿cómo vamos a estar sometidos al Padre, si aquí no se puede vivir? Entonces, esa es la obediencia, ¿no? Entonces, eso es lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? Queremos dar testimonio al mundo, Dios escoge a algunos hombres y mujeres, para de manera radical, vivir radicalmente su vida, configurarse totalmente en él, y demostrar que sí es posible vivir como él, como él pide, en este medio, en medio del mundo, porque vivimos, finalmente vivimos en medio del mundo, aunque estemos activos o contemplativos, vivimos en medio del mundo, vivimos sometidos a una sociedad, a cultura, a un mundo, y ese mundo, pues, este, le decimos al mundo, Dios existe, te lo voy a demostrar, y lo voy a hacer con mi vida, ¿no? Viviendo una radicalidad, una forma de vida radical, en la pobreza, castidad, y obediencia. Ok, perfecto, pues sí, y, ok, entonces, de momento, nos vamos a un pequeño comercial, esto es Jóvenes Soñadores, y regresamos con más. Y pues bueno, estamos de regreso aquí, en Jóvenes Soñadores, ya nos platicaron, un poquito, de qué es la vida consagrada, cuáles son los votos, este, etcétera, etcétera, y digo, ya lo mencionamos igual, un poquito, hermanos, como cuál es la diferencia, ahorita nos hablamos entre la diferencia, entre el, entre el, bueno, entre el consagrado, y el secular, ¿no? Pero ahora, o sea, como ya, dentro de las labores, de servicio, digamos, lo hacía la iglesia, cuál es la, cuál es la diferencia entre sacerdotes, entre religiosos, consagrados, laicos, consagrados, que pueden ser términos, que pueden ser muy, que pueden parecer muy, bueno, pueden ser muy parecidos, o este, o que incluso hasta los utilizamos con, digamos, para lo mismo, ¿no? Entonces, pero sí hay una diferencia. Bueno, pues, digamos así que los estados de vida, dentro de la vida consagrada, hay un montón de ramas, o sea, cuando hablamos de vida consagrada, hablamos de religiosos, hablamos de institutos seculares, hablamos de, de, este, sociedades de vida apostólica, laicos consagrados, institutos seculares, hay un montón, un montón, un montón, pero son muchísimas ramas, en realidad, la iglesia es muy grande, en realidad, y todo eso le llamamos, para no decir tanto, vida consagrada, y se acabó el problema, ¿no? Entonces, este, pero en realidad es muy, muy grande, lo común de ellos, es que normalmente todos hacen votos, todos vienen fraternidad, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que hay diferentes formas de vida, dentro de la iglesia, y especialmente la vida consagrada. La diferencia, el sacerdote diosesano, pues está, tiene como principio el llevar los sacramentos, el ser administrador de los sacramentos, en una parroquia diosesana, cuidar, se queda en su diócesis, normalmente, a veces hay misioneros, excepciones, pero normalmente se queda en una diócesis toda su vida, en un territorio diosesano, y se dedican eso, a la administración de los sacramentos, y cuidar los sacramentos al pueblo de Dios, ¿no? Que la comunión, la confesión, los bautizos, bodas, etcétera, Cuidar los sacramentos en el pueblo de Dios. El consagrado, el religioso, y consagrado, pues normalmente tiene específicamente un trabajo, en hospitales, en escuelas, en la vida espiritual, en santuarios, tiene como una misión particular, según su carisma y su forma de vida, ¿no? Y dentro de ahí, pues vemos mucha diferencia, están los laicos consagrados, los laicos consagrados, vienen siendo una respuesta de la iglesia, que comienza más o menos, ya desde el siglo XVI, XVII, y se fortalece en el siglo XIX, y sobre todo en el Concilio Vaticano II, ya en los institutos seculares, como una respuesta a aquellas personas que no se casaban, ¿no? Y vivían una cierta soltería, y dentro de esa soltería, pues la iglesia no quería simplemente que vivieran ahí, yo estoy en mi casa cómodamente y ya está, ¿no? Sino que tenían que tener una cierta consagración a Dios, ¿no? Una entrega. Entonces son grupos de personas que no usan hábito, no tienen, no necesitan que tengan una espiritualidad, un carisma, hay comunidades que se dedican a eso, institutos que se dedican a eso, que viven en comunidad, en fraternidad, pero no es necesario, no es obligatorio, hay laicos consagrados que viven solos en su casa, que simplemente hacen votos, los renuevan con su párroco, una vez al año, renuevan los votos, con el obispo cada tres años, y viven así, entregados totalmente a Dios, y la diferencia es esa, es un laico que vive en el mundo, que trabaja como cualquiera, que vive su profesión, lo que estudió o el trabajo que desee, tiene su casa, sus bienes, etcétera, pero tiene voto de obediencia y de castidad, ¿no? Y a veces tiene una cierta pobreza, pero distinta, porque viven en el mundo, son seculares, ¿no? Viven en el mundo, este, esa es la diferencia, ¿no? Un laico consagrado es aquel, que se queda en el mundo, pero se quiere consagrar a Dios, quiere tener una responsabilidad en la iglesia, y, hace, si es solo, pues hace lo que el obispo o el párroco le ordene, lo que le pida a la iglesia, a través del obispo o el párroco, y si estaba en una, en una comunidad, pues el carisma, ¿no? Por ejemplo, el Reino Uncristi, es una comunidad de laicos consagrados, que se dedican a eso, ¿no? Entonces ellos tienen un carisma, y una espiritual propia, este, pero, pero no, no es necesario, no es obligatorio, laicos consagrados, pueden vivir, hay comunidades solas, ¿no? De que, gente que vive sola, y cuáles no tienen un carisma espiritual, sino la obediencia al obispo y al párroco, en las necesidades que ellos les, les pidan, ¿no? Esa es su obediencia, entonces viven, por decir así, tienen una responsabilidad en la iglesia, este, y eso es lo importante en todo estado de vida, todo estado de vida dentro de la iglesia, tiene que tener una responsabilidad, para construir, para llevar el Reino de Dios. Ok, o sea, en el caso de los laicos consagrados, o en algunos de ellos, me imagino, digo, esto es más como, y, bueno, de personas que yo conozco, pero antes, o bueno, hace mucho tiempo, cuando había un sacerdote en la familia, casi siempre había un hermano, una hermana, que terminaba como consagrando su vida, para, para apoyar en el servicio, a ese, a ese hermano, ¿no? Que se convierte, terminaba convirtiendo, este, en sacerdote, y de hecho, hace, hasta hace poquito tiempo, conocí, o conozco una señora, que justo, se dedicó toda su vida, o sea, hizo, se hizo una laica consagrada, pero, para el servicio de su hermano, que, que fue sacerdote, ¿no? Entonces, o sea, bueno, es más o menos, un, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, cómo hay laicos que se, que consagran su vida, y justo con todo esto que nos estás explicando, ¿no, hermano? Sí, así es. Este, y bueno, ya como teniendo una idea de, de todas estas diferencias, yo creo que es una pregunta que, yo creo que todo buen joven, que de alguna forma, empieza a descubrir su vida espiritual, y empieza a tratar de conocer qué es lo que Dios busca de su vida, pues siempre, digo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de, creo que es más común escuchar el tema del sacerdocio, ¿no? Pero bueno, también está el caso de las mujeres, si quieren también llevar una vida consagrada, o a hombres que también, pues a lo mejor el sacerdocio no es lo suyo, pero también busquen solamente la vida consagrada, ¿cómo, cómo es el proceso? ¿Qué luces? Digo, porque cada proceso de discernimiento es como único, ¿no? Y cada proceso de descubrir, o cuando cada, el descubrir, que Dios me está llamando a algo, y pues, es único como persona, ¿no? Pero, ¿qué luces puede haber dentro de este proceso? A ver, hermano Santiago, para que, ¿qué luces hay para yo decir como, bueno, probablemente, probablemente Dios me está llamando a la vida consagrada? Ok. Bueno, pues al fin y al cabo la vocación viene de Dios, es Dios quien te ha escogido, es Dios quien te llama, y es Dios quien te va a ir revelando poco a poco, pues lo que quiere de ti, puede ser a lo mejor en un momento concreto de tu vida, puede ser a través de diversas experiencias que vas viviendo, Dios también puede llamarte, pues, pues cuando te identificas, a lo mejor, al ver a una consagrada, algún religioso, algún sacerdote, dices, pues yo siento dentro de mí que quiero ser como él, ¿no? Quiero hacer lo que él hace, este, Dios también puede ir sembrando esa inquietud, a entregarte totalmente a él, a lo mejor a través de la Eucaristía, ¿no? Cuántas vocaciones han sido, pues, en el servicio, ¿no? Como a lo mejor monarillos, que también hay muchos, que se identifican, ¿no? Con el sacerdote, ¿no? Esa atracción hacia Dios, hacia lo sagrado, hacia lo espiritual, entonces son distintas formas como Dios te va a ir revelando lo que quiere de ti, esa vocación que él te ha dado. Al fin y al cabo, en ese trato personal con él, también a través de la oración personal, y viviendo experiencias, pues a lo mejor de retiros, de ejercicios espirituales, pues el joven puede ir enamorándose cada vez más de Cristo, e ir descubriendo que en el fondo Dios lo llama a entregarse totalmente a él, a ser totalmente suyo. Y de esta forma, pues, también se recomienda mucho que los jóvenes puedan tener ese acompañamiento espiritual, con un director espiritual, con alguien, pues, que se dedica a esto, como por ejemplo nuestra comunidad, este, de modo que pueda ir discerniendo correctamente esas luces, esos signos, que Dios le va dando a lo largo de su vida espiritual, y ir conduciéndolo por el camino que Dios le está pidiendo vivir, ¿no? Y que pueda entregarse totalmente a él, y que pueda dar esa respuesta en la vocación que Dios le ha dado. Ok. Y, y bueno, justo, vamos como a tratar de, de, de aterrizar un poquito como todo este conocimiento, y justo creo mejor forma como hablar del testimonio personal, ¿no? Y yo creo que por eso no podremos hacer un episodio de vida consagrada, y nada más siendo, bueno, normalmente estamos, Emi y yo, en la cabina, ahorita él está en la jornada mundial de la juventud, pero, bueno, no podremos hablar de esto como la, necesitamos como justo el testimonio de personas que ya están, como justo viviendo esto, entonces, me gustaría que, así como en, en, en un par de minutitos, o tres minutitos cada uno, este, nos puedan platicar un poquito de su testimonio, como lo, como Dios los llamó, como fue como todo este proceso, porque creo que, como todo, hay como momentos, muy románticos, por así decirlo, este, en el que Dios te va llamando, y también hay momentos como de mucha, por decirlo así, cruda realidad, ¿no? Donde ya, también hay momentos que es como, a ver, espérate tantito, señor, ¿no? Como que, chance, chance, igual, y no, y, y no sé si estoy tomándola de decisión correcta. Bueno, pues, mi vocación, ¿no? Fue demasiado temprana, diría yo, yo a los siete años sabía lo que Dios quería de mí, a los siete años descubrí mi vocación, fue una, así muy brevemente, rápidamente, hubo un cambio de obispo en mi, yo soy de Tijuana, original de Tijuana, el que yo soy de Tijuana, entonces, ahí hubo un cambio, yo tenía siete años, está en segunda primaria, y, este, pues, hay una serie de acontecimientos que llegan a, yo, a tocarme a mí, y representar a la escuela en la que estaba, que era una escuela religiosa, de las madres escuolapias. Ahí, pasando dentro del arzobispo, después de vivir una serie de cosas internas, pues, cuando él ya da la bendición y eso, pasas, para, pues, como, felicitarles a su llegada, este, yo en ese momento, en mi, dentro de mí, de mí, en el dentro de mí, sentí una voz fuerte, oí una voz fuerte que me decía que sabe, que no era de fuera, no era de adentro, no era mía, no era un pensamiento, era algo sobrenatural que uno descubre, digamos, así que, Dios habla cuando quiere, como quiere, a quien quiere, de diferentes maneras, cada alma es distinta, entonces, en mi caso, pues, yo lo oí como una voz, que me decía, ven y sígueme, no, sé mío, y sé sacerdote, no, y sé sacerdote, y yo sabía que también era la vida consagrada, en la vida religiosa, no solamente, a través de los votos, no solamente la vida sacerdotal, sino también el compromiso de una exigencia de vida, a través de los consejos, y eso lo oí en ese momento, que me hizo, que en ese momento no sabía ni qué era ser sacerdote, ni sabía eso, no lo tenía muy claro, pero yo lo había oído, lo había sentido, no, y me puse a llorar y decía, mis padres, me dijo Dios que fueras sacerdote, no sé ni qué era eso, pero yo tenía que hacer eso que Dios me había dicho, no, y eso fue como mi vocación, este, que me lo dejó muy claro, muy, muy conciso, no, yo soy un poco, como muy intelectual, muy serio, muy cerrado en cosas, y yo siempre he dicho que Dios me, me hizo ver eso rápido, para, para que no, pues no me desviara, no, siempre hay desvíos en la adolescencia, además, en la rebeldía, siempre existe eso, pero siempre está ese adentro, que cuando uno tiene dudas, estrés, tristeza, desolación, por las situaciones del mundo, de la iglesia, lo que sea, y está en crisis humana, como cualquier humano, volteas atrás y dices, a ver, recuerda, si ahora los ojos, recuerda ese momento histórico, puntual, que sigue vivo, si ahora los ojos, vuelves a revivir, vuelves a sentir eso fuerte, eso natural, y dices, no, yo sé que Dios existe, porque lo he vivido, yo sé que existe, porque está ahí, y depende de las cosas, y eso te hace a seguir la vocación adelante, no, esa es como la, mi vocación, no, la vocación, más que escuchar, que es un llamado, eso significa llamado, es más, que Dios te ame, Dios siempre nos grita, en el susurro, es más bien cuando yo quiero que, que escucharle, cuando tú abres el corazón, y eres generoso, gratuito, abres tu corazón, y en ese momento, en ese momento yo abrí mi corazón, se abrió, por la situación que estaba, o el ambiente, lo abrí, y lo escuché, fue muy claro, fue conciso, pero eso depende, para encontrar lo que Dios quiere, nosotros, lo único que hemos que querer, es querer abrir nuestro corazón, y Dios va a salir la voz de Dios, que te va a decir, matrimonio, sacerdocio, vida consagrada, y te va a llevar ahí, así brevemente, muchas gracias, bueno, tú hermano, yo pues a los 15 años, comencé un proceso de conversión, porque yo viví toda, desde la primera comunión, pues comencé a apartarme de Dios, y lo típico, no, de la adolescencia, que viven tantos chamacos, hoy en día, que se van alejando, y se van alejando, entonces, bueno, yo quería ser líder, de un grupo católico, que estaba más o menos, ahí vinculado a la parroquia, pero pues, pues no se veía muy bien, que digamos, no nos hablaba mucho de Dios, y así, ¿no? Entonces, pues llevado por la soberbia, pues quería ser el monitor, de este grupo, y entonces, este, había un problemita, que me exigían, que estuviera, que tuviera la confirmación, yo no sabía, ni que era la confirmación, ni nada de eso, y así que, pues yo entré, y fue precisamente, ahí, cuando yo comencé, a encontrarme con Dios, ¿no? Con ese Dios que me amaba, con ese Dios que me estaba buscando, con ese Dios que también me había escogido, pero yo no tenía ni idea, de lo que quería de mí, y abriéndole el corazón, pues fue precisamente, conforme yo, comencé a comprender nuestra fe, a conocerla, y a, y se me fueron aclarando, muchas dudas, y preguntas, que yo tenía, ¿no? Sobre el sentido de la vida, sobre quién era yo, sobre si verdaderamente existía, otra vida más allá de aquí, o si todo, al fin y al cabo, era, era esta vida, ¿no? Entonces, bueno, comencé a encontrarme con Dios, la primera experiencia que yo tuve de Dios, pues fue, en la confesión, porque yo nunca jamás me había confesado, ni tan siquiera en la primera comunión, y bueno, pues así fui creciendo, en la relación con Dios, Dios fue enamorándome, cada vez más, y yo comencé a rezar todos los días, que me revelaba lo que quería de mí, ¿no? Es decir, yo ya había entendido, que no estaba en este mundo, por casualidad, sino que Dios, me había dado una vocación, y una misión concreta, que solo yo podía llevar a cabo, y yo quería descubrirla, para llevar, para hacerla, y porque, pues al fin y al cabo, yo sabía, que solo en su voluntad, estaba mi paz, y bueno, pues, continuando con la oración, la oración diaria, le hacía una petición especial, le decía al Señor, que si Él quería, si no era mucho pedir, que me revelaba mi vocación, el día de mi confirmación, porque iba a ser un día muy especial para mí, iba a recibir el Espíritu Santo, y yo también quería, iba a confirmar mi fe, y también el Señor, me iba a confirmar mi vocación, era mi inquietud, y bueno, pues curiosamente, pues, pues sí, Dios me escuchó, Dios siempre nos escucha, la oración, es cierto, y precisamente el día de mi confirmación, yo tuve una experiencia de encuentro personal con Dios, en la Eucaristía, en una capilla, y en Valencia, en España, la oración perpetua, y bueno, pues yo entré ahí en esa capilla, comencé a hacer oración, miré cara a cara al Santísimo, al Señor, y bueno, y dentro de mí, escuché, pues sí, algo así como una voz interior, que me dijo, ayuda y ámame, pero una ayuda, que al fin y al cabo, Dios me estaba diciendo, entrégate totalmente a mí, a mi servicio, ese totalmente mío, y dedícate por completo a mí, a servirme a mí, y a servir a tus hermanos, a estos mis hijos, para conducirlos hacia mí, hacia mi amor, y un ámame especial, porque al fin y al cabo, Dios también nos llama a amarle a Él, sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, al fin y al cabo, es todos los bautizados, y todo ser humano, está llamado amar así a Dios, pero para mí fue un ámame, pues sí, de entrégate totalmente a mí, entrégame todo lo que tú eres, todo lo que tienes, lo que yo te he dado, para ser totalmente mío, y siendo mío, poder llevar ese amor, a todas las almas, entonces bueno, pues fue ahí, cuando yo tomé conciencia, de que Dios me había escogido, de que era totalmente suyo, y pues sí, no me quedó más remedio, que decirle que sí, porque yo sabía, que nada y nadie en este mundo, me iba a hacer tan feliz, como va a ser su voluntad, entonces pues a partir de ahí, pues estoy aquí, gracias a Dios. Ok, pues está, 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 ¿cómo decirlo? intenso, ¿no? Porque digo, yo creo que difícilmente, o bueno, no sé si difícilmente, yo siento más bien que, le ponemos como muchas piedritas a Dios, yo creo que todos, en algún momento, que justo se nos hace complicado, escuchar la voz de Dios, ¿no? Y yo creo que Dios es, tan claro, o tan, o sea, habla como, con tanta claridad, que sí llega un punto, en donde no nos podemos hacer, sordos a su voz, ¿no? Pero es cosa como de, no poner como justo estas piedritas, o incluso levantar muros, con tal de no escuchar a Dios, y yo siento que, esto que puede sonar como muy extraordinario, es algo muy, muy normal de la vida espiritual, el poder escuchar esta voz de Dios, cuando hay momentos como críticos en la vida, ¿no? Y no solamente sucede en la Biblia, en los llamados, ¿no? Sino que sigue sucediendo hoy en día, este, cuando Dios llama a algo, ¿no? No importa si es un tema de vida consagrada, si es un tema de vida, este, como secular, pero al final de cuentas, Dios siempre llama, y cuando llega un punto en donde, ya, simplemente no puedes hacerte sordo, está de verdad muy, muy, muy bonito, muy, o sea, como que no sé expresar, en escuchar esto, no sé cómo expresar, lo que me, el gusto de escuchar sus testimonios, en lo que lo proceso, vamos a un pequeño corte, estos jóvenes soñadores, y regresamos. Y pues bueno, ya estamos de vuelta, aquí en Jóvenes Soñadores, pues ya nos platicaron un poquito, de toda su vida, bueno, de la vida, de qué es la vida consagrada, nos platicaron un poquito, de su testimonio, de cómo Dios los, los llamó, este, y bueno, creo que la parte más puntual, y aunque pueda sonar como muy, del libro de santos, creo que la clave es, realmente, escuchar la voz de Dios, ¿no? Y que digo, no es algo que pueda sonar como súper remoto, súper lejano, es algo actual, es algo que sigue sucediendo, y que esa es la razón de ser, de la, bueno, esa es la razón del llamado a la vida consagrada, pues de todos los que, pues justo han dedicado su vida a Dios, a través de este, de esta vocación, ¿no? Y bueno, vamos a pasar un poquito al tema de las preguntas y respuestas, de, de algunas personas que nos, que justo vieron la historia, este, en Instagram, y, igual, les, recordamos que nos pueden seguir en Instagram, como arroba, arroba joven podcast, perdón, y, ahí, pues semana con semana, vamos a ir subiendo, preguntitas, toda la información sobre el podcast, algunas publicaciones, y justo para que, puedan, ustedes tener un poquito más de, se puedan involucrar un poquito más con, con los episodios, pues tenemos aquí, justo nuestras historias, ¿no? Las subimos en Instagram, mandan sus preguntas, y nosotros, en los episodios, les, las estamos, este, compartiendo, ¿no? La primera pregunta, que nos hacen, es, justo, si, ya más o menos, nos lo platicas un poquito, hermano Alan, si todos llegamos al cielo, y seremos como ángeles, ¿estaremos consagrados todos? de cierta, pues de cierta manera, sí, en cuanto el consagrado, su, su misión en este mundo, pues es, hasta, mostrar al mundo, lo que será, no es una predestinación, de lo que será, entonces, ¿el cielo cómo será? Pues como es un consagrado, más o menos, ¿no? Porque viviremos la fraternidad, viviremos la castidad, viviremos la obediencia hacia Dios, y este, que es como vive el consagrado ya en este mundo, si lo vive bien, ¿no? Entonces, es un pedacito del cielo, si se vive bien, es como un pedacito del cielo, ¿no? en la tierra, entonces, sí, pues básicamente vamos a estar siempre unidos, consagrados, es estar siempre unidos a Dios, y en el cielo siempre vamos a estar en Dios. Ok, perfecto, y la otra dice, bueno, igual, pero para tener, o sea, como para volverlo a clarificar, ¿qué será de distinto en el cielo para aquel que consagró la vida en respecto a los demás? Digamos que una, una, una forma, una diferencia es, bueno, en el cielo no hay envidia, no hay egoísmo, por lo tanto todos son felices por lo que hay, pero así como en la tierra, en el infierno, en el purgatorio, en el cielo también hay grados, hay, hay como jerarquía, y hay unos que la iglesia siempre, los padres de la iglesia lo interpretaban así como una mesa, ¿no? en el que Cristo está en la mesa, en la última cena, en la gran fiesta del fin del mundo, en su regreso en la parucía, y este, la mesa es muy larga, y los más santos, los que más amaron, los que más están más cerca de Dios, y los que menos, pues están hasta el final, ¿no? todos están en la misma mesa, todos están conviviendo con Cristo, todos están conviviendo con Dios, todos están viviendo ese amor, todos están unidos a ese amor, pero unos más fuerte, porque están más cerca, y otros más débil, porque están más lejos, esto no se entiende mucho, porque bueno, dices, bueno, esos gozan, ¿por qué yo no? Porque, bueno, tú vas a estar contentísimo, porque tu hermano goce, más que tú, digamos, porque en el cielo no hay envidia, no hay egoísmo, más que alegría, felicidad, más que amor, más que perfección, entonces, este, la diferencia de un consagrado, digamos, si se vive bien, porque también lo podemos vivir muy mal, e incluso ni llegar al cielo, este, también el consagrado, por ser consagrado, ya se fue al cielo directamente, podemos irnos al infierno también, entonces, si lo vivimos bien, pues estaremos muy cerca de Dios, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís, para muchos expertos, en la historia de la iglesia, es considerado uno, de los santos más grandes, que ha tenido la iglesia, para algunos es el más grande, nunca fue sacerdote, él siempre fue hermano, religioso solamente, él solamente se consagró hacia Dios, y se ve como alguien muy cercano a Dios, por haber vivido eso radicalmente, curiosamente, él nunca se consideró que esté muy cerca de Dios, él, él lo decía así, Porque pues él se había pecado, ¿no? Él no era, él no era virgen, nunca había, él se había tenido relaciones, demás, por su vida pasada, que no era, fue un converso, este, y él se reducía más, ¿no? Pero bueno, cuando alguien vive la perfección, la vida consagrada, la vive bien, pues llega a una unión tan profunda en Dios, tan grande, que este, eso mismo que está viviendo en esta tierra tan grande, pues lo vive en el cielo, no tenemos aquí, por ejemplo, alguien así muy grande, muy extraño, pues al padre Pío, que vio una conexión muy fuerte con Dios, muy, muy radical, que tuvo muchas cosas subnaturales, por esa misma radicalidad de cercanía con Dios, que bueno, se los regaló Dios, porque también son dones de Dios, y si los quiere dar, los da, y que pues en el cielo estará muy cerca, porque vivió esa radicalidad aquí, entonces el consagrado, por haber vivido esto, San Pablo decía, recibe coronas, ¿no? La Biblia habla así, no es que va a estar todo coronado en el cielo, sino que este, es como premios, ¿no? Un premio, una, 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 la corona de gloria, ¿no? Dice, entonces el que viva la virginidad, dice, y no se case, vivirá la corona de la virginidad, el que viva la castidad perfecta, no sé qué, vivirá la castidad, tendrá la corona, y así, hay muchas coronas, que la Escritura habla de muchas coronas posibles, que normalmente el religioso, si lo vive bien, pues las puede recibir, no las puede, porque no es una, no te consagras y ya la hiciste, ¿no? Si no hay que vivirlo bien, entonces, este, pues pides, ¿qué es lo que ganas? Pues un amor más profundo en el cielo, más cercano, en sentir esa fuerza de Dios, ¿no? Pero al final de cuentas, la vida consagrada siempre es una decisión de Dios, ¿no? Es alguien al que puede vivirlo, puede hacerlo, porque él se lo pide, ¿no? Y si lo hace bien, pues recibirá ese premio, ¿no? Por eso que eso también dice, que él me siga a mí, recibirá un premio mucho mayor, en el reino de los cielos, ¿no? Una mansión, él habla también de mansiones, de tierras, como dejando ejemplos humanos, mundanos, para entender el cielo, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, no vivimos más cerca de Dios, pero no hay, es una elección, es una elección propia, pero también es un llamado de Dios, lo digo porque luego después alguien decir, ah, pues yo quiero una mansión en el cielo, y quiero tantas sectarias, y quiero, entonces me voy a, me voy a ser consagrado, para vivir más cerca, vivir ese amor, en el fondo, pues también es un llamado de él, que te lo pide, ¿no? Porque al final, si no lo haces porque, porque yo quiero esa ambición, pues vas a vivir mal, le vas a vivir mal. Ok, aquí, bueno, estas preguntas, recuerda, pues nos las mandó Emi, ¿no? Como diciendo, bueno, también voy a participar de una u otra forma, a pesar de, de andar por allá, ¿no? En la jornada mundial, pero, luego nos pregunta, Diego André, también saludos a Diego, a André, un buen amigo, y dice, ¿por qué crees? Yo creo que está como muy abierta la pregunta, a ver, yo la voy a tratar, a ver si es lo que trató de, de preguntar, de preguntar, este, ¿por qué, por qué creen en la vida consagrada, no? Más allá de, bueno, pues porque, si es posible, entregarse a Dios totalmente, a través de los votos de castiga, pobreza y obediencia, porque es precisamente él, el que te llama, uno también, como ha dicho el hermano Alan, lo elige, y es precisamente cuando uno ya se ha entregado a él, que comienza a experimentar, que precisamente es Dios quien te ayuda, quien te da su gracia, para ir viviendo esta entrega, ¿no? Para ir viviendo el voto de castidad, el voto de pobreza, el voto de obediencia, entonces, pues sí, hoy en día, el mundo está muy necesitado de este testimonio, de la vida consagrada, un testimonio coherente, un testimonio valiente, de jóvenes, que se han entregado totalmente a él, y que viven de esta forma, porque si es posible, gracias a que Dios, está con nosotros, y es Dios, el que nos sostiene, y el que nos anima, a continuar adelante, siendo santos, y siendo fieles, a este compromiso, que también hemos asumido. Ok, sí, me gusta, me gusta como suena, y bueno, ya igual, nos preguntó Nati Reina, un saludo para ella, que, que es la vida consagrada, ¿no? Pero, igual ya esto ya, prácticamente hablamos de todo esto, a lo largo de todo el episodio, y luego también nos preguntan, acá que, ¿qué es lo más difícil de la vida consagrada? Pues eso ya cada, digamos que, lo más difícil de la vida consagrada, depende de cada consagrado, ¿no? Sí, es muy personal. Sí, este, lo que siempre ha costado más, y eso es algo muy universal, porque a veces la gente, su principal miedo es la castidad, que no la va a poder, pero incluso luego eso es lo más fácil, este, para que al final es Dios quien ayuda, a lo que es la, 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 la pobreza y la castidad, Dios siempre lo va a ayudar. Normalmente, lo que le más le cuesta a los consagrados, hablando general, es siempre la fraternidad, la, la, la obediencia y la fraternidad, porque el pecado del ser humano, es el mismo pecado que Satanás cometió, que es la soberbia, y de cierta manera, la cuscupiscencia que nos mueve, nos inclina al mal, es a la soberbia, y todos los pecados nacen de la soberbia, entonces, lo tenemos siempre, entonces, todo en los primeros años, pues lo que más cuesta a alguien, es la convivencia, porque al final de cuentas, tienes una convivencia en la familia, y hay una jerarquía en la familia, normalmente, en una familia estructurada bien, pues está el papá y la mamá, que, que manda, si no es que los hijos mandan ahora a veces, ¿verdad? Pero normalmente, las papás mandan sobre los hijos, y les dicen si pueden o no pueden, los educan, etcétera, ¿no? Y tiene, hay una cierta jerarquía dentro de una familia, pero al final de cuentas, existe también el encerrarse en sí mismo, me voy a la habitación, me encierro, y me olvido de mi papá, mi mamá, mis hermanos, me olvido, ¿no? Y me encierro, ¿no? Y la vida consagrada, eso no existe, es una constancia, unión siempre, no hay de yo me encierro, y me puedo quedar ahí, va al superior y te saca, no se puede, eso no existe, no, y eso es lo que más creo cuesta a las personas, muchas religiosas, muchos religiosos, muchos consagrados y consagradas, se salen a veces de esta vida, obteniendo votos perpetuos, por la obediencia, por la fraternidad, porque se peleó con la hermana, no sé qué, ya no aguanto y me largo, como si se pudiera, ¿no? Y este es un voto perpetuo a Dios, que es inrompible, no pueden darte una despensa, pero es inrompible, ante Dios, es decir, él nunca lo rompe, no puede romperlo, ¿no? Este, como decía la hermana, en el corte, ¿no? de la religiosa, se casan con Dios, son esposas de Cristo, y esa unión no se rompe con la muerte, como se casaron con Cristo, y las promesas de Cristo son eternas, están fuera del tiempo, pues ellas serán siendo esposas en el cielo, no toda su, toda la eternidad, no toda la vida, toda la eternidad, serán esposas de Cristo, no se puede romper, en matrimonio humano se rompe con la muerte, un voto que hace un hombre, una mujer, a Dios, en esta tierra, no se puede romper, es una alianza directa a Dios, como la alianza que hizo Abraham, como la alianza que hizo Cristo, y no se pueden romper, Dios no rompe jamás sus promesas, no puede, no puede, porque es Dios, entonces Dios estando fuera del tiempo, no las rompe, entonces creo que eso es lo que más cuesta, en la vida consagrada a veces, cuando uno ya se va siendo noble, y va adentrándose, y se va santificando, y va configurándose en Cristo, pues eso ya se empieza a hacer, ya deja de existir, digamos, pero normalmente, eso es lo que más le cuesta al ser humano, a los hombres y mujeres, que entran a esta vida, pues es la convivencia, la fraternidad, porque te encuentras a veces, con diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes realidades, socioeconómicas, culturales, de intelectuales, o sea, aquí tenemos convivencia de hermanos, de todos los países, de todas las realidades, de todas las formas, colores y sabores, entonces, pues es, y tienen que ser tus hermanos, radicalmente de verdad, como si fueran biológicos, y a veces no es fácil, no es fácil, no es fácil que conviva, a veces también hay, traen cosas interiores propias, no, porque puede haber una comunidad religiosa, un ejemplo muy radical de ahora, de ahora este momento, pues en una comunidad religiosa, puede haber un ucraniano y un ruso, no, y ahora están en guerra, los países, políticamente, entonces, y a veces hay gente que, pues se va de bandos, no, se agarran de bandos, y en una comunidad religiosa, pues puede haber un ruso y un ucraniano, y tener sus convicciones, sus cosas, pero ahí tiene que vivir la fraternidad, el amor, configurándose en Cristo, entonces cada quien trae sus cosas interiores, y esas cosas interiores, pues a veces explotan ahí, no, entonces eso es algo que tiene que empezar a configurarse en Cristo, quitárselo. Justo, y yo creo que ahora que lo mencionan, si nos vamos como a la vida de los santos, que fueron consagrados, justo el tema de la obediencia, es, ahorita porque estoy leyendo el diario de Santa Faustina, de Kowalska, justo era como lo que a ella más le costaba, el tema de la obediencia, y era como algo que al principio, que Jesús se le revelaba, era como de las primeras cosas que le dice Jesús, mantente obediente a tu superiora, y era como, en lo que va escribiendo ella en su diario, ella de alguna forma, implícitamente da a entender que le está costando trabajo, pues la vida, justo la vida en comunidad, el recelo de ciertas hermanas, que pues decían que, pues esta nada más quiere llamar la atención, este, y digo, yo creo que todos los santos, que justo tuvieron una vida consagrada, creo que si hay como, puede haber un común denominador, donde la obediencia, y, es justo la obediencia y la fraternidad, es de las cosas que más, más, más cuestan trabajo. Hay que, hacer un pariente rápido, en todas las apariciones, aprobadas por la iglesia de Cristo, que es como Santa Faustina, este, a Josefa Menéndez, etcétera, en el siglo pasado, dice algo muy radical Cristo, que nos puede costar, pero es muy radical, y es algo que la iglesia ha querido siempre, no, Cristo le dice a ella, por ejemplo, y a Josefa Menéndez también, le dice radicalmente, si yo te digo algo, y tu superiora dice lo contrario, tú le debes primero obediencia a tu superiora, y no a mí, si ella te dice, yo te digo, vamos, reúnete tal día, va a la capilla, porque me voy a aparecer, y en la sorpresa dice, no, vas a ir a barrer, como le pasó a, a Josefa Menéndez, este, Dios, ella no quería, y dice, es que Dios es más grande que mi superiora, y no sabe qué hacer, y o sea, le aparece y le dice, lo que yo quiero, es lo que tu superiora cree, quiere, y si yo digo una cosa contraria, a lo que ella dice, yo lo que quiero primero, es lo que ella dice, no, la obediencia de la, la obediencia a los superiores, está primero, que la de Dios, así, así es algo muy radical, muy fuerte para nosotros, pero es algo que, que vivió también este Santa Faustina, y que cuesta, ¿no? Cuesta a veces, sí cuesta, pero pues Cristo también nos manda a vivirlo. Sí, porque pues la obediencia es al fin y al cabo una humillación a uno mismo, porque estás renunciando a tu propia voluntad, para hacerla de Dios, vista a través de tu superior, entonces sí, lo que más cuesta precisamente es soportar esa humillación, ¿no? Claro. Y Jesús quiere la humillación, Jesús nos quiere humildes, Jesús, Dios, pues es la humildad en persona, y no hay otra forma para alcanzar el cielo, nada más que yendo por el camino de la humildad. Claro. Ok, y bueno, ya, ya, ya casi, ya casi terminamos, entonces, antes de, de despedirnos, y este, pues, queremos, o nos gustaría que nos dijeran, eh, dónde los podemos buscar, si alguien de los que nos está escuchando, pues les llama la atención todo esto que nos están compartiendo, o están buscando también este acompañamiento espiritual, en dónde los podemos buscar, en dónde los encontramos, los podemos buscar a través de alguna red social, ¿nos crees? ahorita nos, sí, sí, pues en nuestra página tenés servitores.org, servitores, con T, y todas las redes sociales, estamos en todas las redes sociales, todas, Instagram, Facebook, YouTube, todas, 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 este, está en servidores a Maurice Christy, servidores a Maurice Christy, ok, perfecto, eso es, entonces, pues ahí lo tienen amigos, y si algo les llamó la atención, de todo lo que nos compartieron, si están buscando dirección espiritual, y no saben por dónde buscar, o, o por alguna razón, que justo les compartíamos, y les compartía la semana pasada, con el tema de los sacerdotes, buscan a lo mejor dirección espiritual, con, con su párroco, con algún sacerdote, que les quede cerca, pero no, 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 por falta de tiempo, este, a veces los sacerdotes, quieren tener 27 horas al día, para poder cumplir con todo, pues aquí tienen a los hermanos de, de Maurice Christy, que, pues están, con toda la buena disposición, y aparte es parte de, de su vocación, como este, como comunidad, y como congregación, para, este tema, no, todas las dudas, todo, de verdad, con ellos, este, pueden, pueden estar pendientes, bueno, pueden estar en contacto con ellos, entonces, pues amigos, pues antes de nada, muchas gracias por este, maravilloso episodio, muy bonito, de verdad, muy enriquecedor para todos, y, y ojalá, en otro momento, podamos, pues volver a tener algún, algún episodio con ustedes, si es también su voluntad, están, son perfectamente bienvenidos, jóvenes soñadores a su casa, y, y pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, nos estamos viendo, la próxima semana, con otro episodio, de jóvenes soñadores, gracias por acompañarnos, en jóvenes soñadores, esperamos que haya sido, de tu agrado, y recuerda, despiértete tú, que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará, jóvenes soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos, y los esco, y los escoos, y los escoos, y los escoos,